Y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir. Oigan, pues tenemos que hablar de una cosa tremenda. Empezamos con Ana Bárbara que estuvo a punto de morir en el mar. Fue su hijo quien le salvó la vida y si ustedes no han visto, vean, esto fue lo que pasó, pongan atención. Entre la vida y la muerte, Ana Bárbara estuvo al borde de morir ahogada en el mar ante un potencial ciclón. Tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que el mar adentro. Y tengo que decirles que vi de frente la muerte, así pensé que ya me iba. Pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme. Si mi hijo no tuviera la energía que tiene, la condición física, mi hijo no me hubiera podido salvar. Aquí fue, exactamente aquí. Y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir. Y quiero vivir para las personas que han estado para mí incondicionalmente, incondicionalmente, sea quien sea. Para las personas que me han demostrado amor, lealtad, real. Porque hay gente que también me ha engañado. Porque para todas esas personas que se han estado conmigo sin maldad, sin ganas de manipular por muchas cuestiones. Tras haber estado cara a cara con la muerte, Ana Bárbara reflexionó sobre su familia. Arregla las cosas con tu familia. Con las personas que han actuado con amor hacia mí, sin manipular. Claro que se pueden arreglar las personas que han hecho daño, no se pueden arreglar porque no hay manera. Pero cuando ha habido niños inocentes, trabajados y han abusado emocionalmente de ellos, personas con intenciones oscuras, obviamente que cuando a un hijo te lo quieren voltear, está cañón. Para hoy, Jonathan Barajas. Bueno, pues ya vieron, primero hay que decir que es que es peligrosísimo. Y ahora que hay tantas alertas en esta temporada, de cuidado con el mar, no se metan, si está la bandera en rojo, cuidado. Y fíjate que en Cancún hay mucha gente que no hace caso a las banderas. Ella reconoció su error, en la mañana hizo una transmisión en vivo que estuvo un poco larga. Ella reconoció justamente que no debió meterse, se confió. Pero la realidad es que se confió, reconoció su error. Dice que esta lección evidentemente le deja mucha humildad. El hijo que la salvó es José María Fernández Ugalde, que tiene 17 años además. Ella narra en una parte de esa transmisión en vivo que por un momento estuvo a punto de darse por vencida, que ya estaba muy agotada porque además venía de una racha de conciertos de trabajo. Entonces ya no pudo su cuerpo seguir nadando. ¿Es el hijo de Rayleigh? No, es el hijo del Pirro. Y es el hijo quien entra y la salva. Que justamente una aclaración ahí de que es José María Fernández, porque muchos dicen que es ángel, porque ella dice mi ángel, pero Ana Bárbara no tiene ningún hijo que se llame ángel. Se refiere a un ángel porque... Como al ángel de la guarda. Ella dice que no tiene como el cuerpo o la facilidad de haberla sacado tan fácil, sino que hubo algo divino que intervino para salvarla, Martín. Pues yo creo que aquí lo rescatable, obviamente, pues qué bueno que Ana Bárbara, que estás bien, que estás sana y salva. Pero Ana Bárbara nunca había hablado de manera tan directa de esta polémica que tiene particularmente con su familia. Y en esta transmisión que hizo se refirió al decir que va a tratar de arreglar las cosas, pero hay personas que han manipulado, no dijo a quién se refiere, yo supongo que se refiere a su papá y a su hermano, y que han manipulado todo esto para que ella se separe de sus seres queridos. Entonces, Ana Bárbara, te esperamos aquí en la ciudad porque tienes que venir a cantar a fin de mes. Hoy tenía una conferencia de prensa, creo que no va a venir. Que no sabemos si la van a cancelar o no, Sebastián, no va a salir a la conferencia. Creo que no va a venir a la conferencia, pero el concierto sí sigue en pie. ¿Sabes qué pasa? Ana Bárbara es de esos personajes, artistas de toda la vida, Marta, y que es sumamente talentosa, canta, toca instrumentos, compositora. Y siento que el escándalo lo ha buscado a ella, pero ella no ha buscado el escándalo. Y tampoco nunca se atreve a hablar abiertamente, no, ahorita que nos cuenta ella que estuvo a pasos y que vio la muerte, y por eso tiene este impulso de las seis de la mañana de decir, quiero conectar, quiero reconciliarme, quiero vivir. Pero además, imagínense... No, pero se ve que fue una súper sacudida. Imagínense lo fuerte que debió haber sido. Física como emocionada. Justamente ella dice que va, ella quiere rescatar, ahora sí que lo que le queda de familia por rescatar. Pero hay dos cosas importantísimas que ella menciona en esa transmisión en vivo, y dice que ha sido justamente traicionada, engañada y manipulada por su mismo círculo cercano. ¿Se referirá a su pareja que nadie quiere? Yo no quiero decir nombres porque al final, digo, ella tiene problemas con su padre, con su hermano, y con este niño al que ella crió como su hijo, José Emilio, pero ella no dice nombres, entonces prefiero abstenerme de decir algo. Bueno, pues veremos más adelante si viene a la conferencia prensa, si no, y cómo se siente, porque ahorita debe estar de veras con las emociones revueltas. Oigan, y por otro lado, Patricio N., que recordemos que está acusado por presunto abuso contra sus hijas, asegura que esta situación le ha cerrado las puertas para encontrar trabajo. Patricio N. en busca de trabajo. El conductor revela que tras ser señalado por su exmujer de presunto abuso contra sus hijas, las oportunidades laborales se esfumaron y lucha por salir adelante. Sí, es parte del proceso, es complicado, ha sido complejo, porque finalmente cuando hay una acusación de esta naturaleza y se hace tan mediática, cuando hay muy mal manejo de información por algunos pseudo periodistas que no dicen la verdad, que malinterpretan las cosas o que se atreven a aseverar cosas que nunca ocurrieron, hay un daño colateral. Más tengo que sobreponerme de la mano de Dios, con el amor y el acompañamiento de la familia, de los amigos. Patricio estuvo en Televisa tocando algunas puertas y visitó uno de los foros que impulsó su carrera. Venir aquí a Televisa me trae mucha nostalgia y más en este foro 14, que es donde yo estuve haciendo el programa hoy, compartí al camerino número 4 con el papirrín, mucho, recuerdo, es un déjà vu inmediato cuando llegué aquí al foro 14. Y continúa recabando pruebas para su defensa en su próxima audiencia. El 11 de noviembre se estableció la fecha para el cierre de investigación complementaria. Ese día nos van a decir en qué fecha tenemos que presentarnos. Hay muchísimas irregularidades de los dos únicos hechos que se me están imputando de 10. desecharon 8 porque ni siquiera el juez encontró el mínimo que la ley te pide para mandar a investigar. Vive hoy, Diego Barrios. Uy, pues es que sí está complicado porque el trabajo de Patricio tiene que ver básicamente con la imagen. Y en cómo te percibe el público y demás. Entonces, bueno, ahora que está en medio de este proceso, pues a lo mejor tienen que esperar a que concluya. Imagínate aparte toda la energía que te quita. Marta, ver lo legal, el dinero, los abogados, todo lo que hay que dar, todo lo que hay que resolver. Yo creo que ni siquiera cabeza, no, ahorita para pensar en la chamba, no. Ahora, sin hablar del tema... Vive de su trabajo. Claro, claro. Y sin hablar del tema legal, porque es algo que nos vamos a meter, Marta, que ya lo va a resolver la ley. Lo que sí es que Patricio es un gran conductor, ha hecho muchas buenas amistades. Seguramente cuando pueda resolver esto va a retomar su trabajo. Y está muy bien que venga y que se vale también buscar una oportunidad. El único pequeño detallito que yo tengo acerca de este tema es que no me gusta que Patricio en este caso se refiera a que fueron algunos medios o algunos periodistas quienes no dijeron la verdad. Recordemos que al principio de esta controversia, el que escondió la cabeza fue él. Entonces, él ya salió hasta que ya tenía que presentarse ante el juzgado y entonces él pasó tiempo sin decir nada. Más que esconder la cabeza, ¿sabes qué? Habló tarde. Yo también creo que sus abogados te recomiendan algo, supongo, ¿no? Al final del día, esto también tiene que ser una estrategia. No digas nada. No fue la prensa, fueron los abogados. No, pero sí creo que hace mención a medios, quizá, no quiero generalizar, pero quizá medios irresponsables, medios digitales que sí es muy fácil poner encabezados amarillistas sin siquiera tener algo determinado por la ley. Y casi en daño. Es cierto. Aquí, como no nos sentimos nada aludidos, vamos a seguir. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!